Pero bueno, hablemos sobre Nevers y nunca nos olvidemos de los Nevers, porque puede servir bastante para dejar un código un poco más limpiecito dependiendo del approach de código que tengan. Bueno, para los que no me conocen, estoy acá en el iOS Love desde hace algún tiempo ya, me promovió a coorganizador, aunque no le ayude tanto, pero igual intento esas cosas. Ahora estoy en Corner Shop desde hace algunos meses, trabajando como iOS Developer, y ya llevo algún tiempo trabajando aquí en iOS. Así que démosle. ¿Cómo llegué a los Nevers? Bueno, antes de nada, los Nevers los conocí hace algún tiempo así de pasadita, un type que de repente había dentro de la documentación de Swift, y me volví a topar con ellos cuando estaba refactorizando algún código. Estaba migrando un poco de código Objective-C a Swift y también refactorizando código Swift antiguo. Y de repente estaba encontrando algunas partes del código que tenían un approach de Unwrap or Die. Entonces, si es que hay algo que es súper importante en la aplicación, que debe estar sí o sí, cuando no se encuentra, falla irrevocablemente. Y no soy siempre muy partidario de ese approach, pero hay algunos casos en los que sirve bastante. Por ejemplo, cuando tengo que, no sé, cargar SDKs importantes de, no sé, en el caso de, no sé si puedo decir mucho, pero imagínense librerías importantes que usan APS, no, Firebase, Crashlytics, etc. Sé que están hablando en el chat, pero no sé si lo puedo ver, no creo que no lo puedo ver. Pero bueno, desputéense si tienen alguna pregunta. Entonces, estaba viendo código que tenía el approach de Unwrap or Die, y de repente, bueno, estaba viendo código y dije, ah, llaman un fatal error, oh no. No me gusta mucho, pero bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y de repente vi que estaba el never de nuevo, y fatal error, un método de la Standard Library de Swift, que retorna un never. Y dije, never. Dios mío, ¿qué son los nevers? Bueno, la palabra never, la definición del diccionario de Docs for American, es lo que está ahí. Nunca, ni el pasado, ni el futuro, ni en ninguna ocasión. Not ever. Never ever. Pero lo que nos importa a nosotros, la declaración de never en Swift, es esta. Algo tan hermosamente sencillo como es. Es una numeración, congelada, no se puede extender. Y, bueno, ahora, existen más conformances de never a hashable o a comparable, etcétera, etcétera, pero en su definición más básica es una enumeración no habitada, no tiene cases, no se puede instanciar. Es tan sencillo como es. Y volviendo a la declaración del fatal error nuevamente, ahí se ve un poquito más bonito, devuelvo un never. Y bueno, ¿para qué no nos sirven los nevers? ¿Cómo funciona ahí el fatal error? Podemos hacer funciones que no retornen nunca, si que no tienen que devolver nada, porque va a fallar irrevocablemente la aplicación. O bien, si quiero matar algún método que no devuelva nada, o que no tenga sentido, por ejemplo, un número positivo o bajo cierto número, etcétera. Bueno, esos son ejemplos que estaban dando en la declaración de Swift Evolution. Ese es como el caso principal que uno ve cuando revisa la documentación. Y lo otro es escribir código imposible, o bueno, en el caso de Barney, possible. ¿Para qué nos podría servir? Bueno, voy a mostrar algunos ejemplos bastante rápidos. I never care if you are successful. Asumamos que tenemos un protocolo de request con un associated type de response. Y tenemos un método que va a ser enviar el request y se va a ejecutar el completion con un result de response o error. Y tenemos ese producto de la aplicación y queremos, por ejemplo, usar ese protocolo request para hacer envío de analytics, de tracking de pantallas. Abajo voy a escribir un track logging screen, que tiene algunos datos, etcétera. Y que cuando se ejecuta se envía y que cuando funciona perfecto no hay problema. Y cuando falla devuelve el error. No es necesario llamar el completion for success porque se me ocurrió. En este caso en particular no me importa que cuando funcione esto me devuelva algo en particular. Asumo que tengo leerías más abajo o algunas ciertas abstracciones que me van a permitir reenviar los request si es que fallaron, etcétera, etcétera. Me traigo eso. En el caso de que funcione, perfecto, no me importa. Pero cuando lo tengo que ejecutar, por ejemplo ahí estoy instanciando que estoy haciendo un Apple Sign-In con dos intentos fallidos y lo envío, etcétera, etcétera. En el código tengo que dejar eso. Un switch del resultado. Chequeo si es que está fallado, si es que falla, en este caso lo que yo le he roto de alguna forma. Y si es que funciona, eso nunca va a ocurrir porque como vimos antes, no estoy llamando al completion con success en la declaración del método. Pero dejar eso ahí es medio extraño. No sé, no me gusta. Neverifiquemos esto. Hagamos un pequeño refactor en el trackLoginScreen y el send, el associated type del trackLoginScreen para conformar al request, que sea un never en el success. ¿Qué ocurriría? Envío el request y si falla envío el failure. El método queda exactamente igual, solamente aquí cambio el success type y hago lo que está ahí abajo, debajo de la línea. Hago un switch result cuando llegan al completion y escribo el punto failure solamente. Nada más. Y no tengo que escribir el punto success. Y si uno pone eso en el código, si uno lo pone en el playground, eso compila. Y no tengo que escribir el punto success. Y que, hmm, interesante. Esto es una forma, es una, entre comillas, una forma type safe para escribir código imposible, o entre comillas, no escribirlo, o dejarlo mucho más claro en el código de cosas que no pueden ocurrir para evitar lo más posible el señor Murphy. Uno puede llevar esto a extremos imposibles. Voy a volver atrás un poquito, perdón, como para mirar más el código que me pasó muy rápido. Gracias. El track logging screen. El result que está dentro del closure es de never en success y error en failure. Y el compilador se da cuenta de que eso es un never y no me lo pide cuando hago el switch. Y eso es hermoso. Bacán, buena. Entonces, código type safe. Si nos vamos un poquito a los extremos, antes vieron que no era necesario escribir el success. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esto? Bueno, ahora, actualmente en la Swift 5, o 5.1, no recuerdo, ya está escrito, así que no es necesario. Pero en Swift 3, cuando esto salió, uno podía hacer esto. Hacer never, conformar never a comparable, donde el lado izquierdo y derecho son never si devuelvo un booleano. Y el switch está vacío. Y no tengo que escribir nada. Y funciona. Porque dado que never no tiene casos, el switch queda vacío. Y como cuando no hay casos, se devuelve un booleano. Funciona perfecto. Esto funciona. Y compila. Es bien extraño. La especialidad de never está en la falta de su implementación. Entre comillas. Ahora, otro ejemplo. You never failed me. Puedo escribir código que cuando funcione me lo devuelvo ok. Y si es que falle, no haga nada. No siempre esto deberían usarlo, porque uno siempre tiene que manejar todos los casos de error, etc. Entonces voy a poner un ejemplo un poquito medio absurdo. Vamos a hacer un request para navegar a través de un agujero negro. ¿Por qué? Porque, no sé, un ejemplo que intento explicar para mostrar el otro lado del resultado. Quiero hacer un request para hacer un viaje y cruzar el agujero negro sin entrar al horizonte de eventos, cruzarlo, darme la vuelta y volver. Y recoleccionar datos y el estilo interstellar, para ver qué es lo que ocurra. Y bueno, naturalmente hay que considerar muchas variables, la velocidad escape, que no entro muy cerca del horizonte de eventos, porque si no, la velocidad va a ser mayor a la velocidad luz, etc. Y nos va a pasar que vamos a entrar a Cargantua y vamos a estar llorando como Matthew McConaughey. Ahora, definamos la estructura de Travel Through Black Hole Request. Tenemos un simple metodito que yo le paso la distancia, a la cual voy a estar del horizonte de eventos del agujero negro, que es donde ya no puedo salir si es que entro, y un completion. Y en el result voy a poner en el succeso un data, que es la data que me va a llegar, que estuve coleccionando mientras estaba en el viaje, y si fallo un never, y tengo el path, voy a calcular el destination path, es súper sencillo, y hago la navigation. Y en el closure solamente llamo cuando llego a un succeso. ¿Por qué? Porque si es que entro al horizonte de eventos, va a ser imposible que me devuelva. Entonces, nunca voy a poder llamar al failure, porque todos esos datos se van a perder y van a llegar a la singularidad. Entonces, en el caso de que si hago un round travel en un agujero negro con 400 medidas de digital, distancia, por ejemplo, 400 millones de kilómetros, no sé. Si le paso esos datos, cuando vea el succeso de ese closure, voy a tener todos los datos, perfecto. Pero si le pongo un menos 2 al cohete cuando salga y vaya el agujero negro, voy a entrar al horizonte de eventos y voy a estar a 2 millones de kilómetros negativos, o sea, voy a entrar al horizonte de eventos, y no voy a poder salir, entonces nunca voy a poder llamar a nada. Ni el failure, no. Entonces vamos a estar como la señora Titanic en el pasado 84 años, en este caso va a ser infinito, pero bueno, ¿Se entiende un poquito la idea de ese ejemplo un poquito absurdo de cómo funcionaría el never en el failure del resultado? Y otro ejemplo un poquito más interesante, o no sé, diferente, the never ending coordinator. Ahí puso un dibujito del the never ending story. ¡Atréyo! Si entendieron esa referencia, se les cayó el carnet yo creo. Pero bueno, tenemos un protocolo coordinator con el associated type completion y tengo un método que inicializa el coordinator y en el completion le paso un tipo que sea del tipo que tengo en el protocolo. Algo muy sencillo. Y quiero usar ese protocolo para hacer cosas varias en una aplicación. Por ejemplo, seleccionar un medio de pago, un caso particular de Corner Shop. Ejemplo, no es que esto sea copiado y pegado del código de Corner Shop por si acaso. Y tengo el método start y ya, ok, presento el selector de medio de pago y cuando ya todo funcione, si es que el usuario quiso añadir otra o eliminar, no sé qué, eventualmente voy a llamar al completion con el medio de pago del usuario. Perfecto. Genial. Y eso se levanta, se inicia y se termina y se llama el completion y termina. Perfecto. Pero quiero usar ese coordinator en alguna u otra cosa. Por ejemplo, no sé, para coordinar el inicio de la aplicación. Quiero un forever coordinator. En el caso, quiero llamar algo en el app de Legate y que se quede ahí para siempre. Y usar ese patrón coordinator y no sé qué. Entonces, hagamos un main app sin coordinator. Y en el start voy a hacer, levantar la UI, setear la window, el root control, etc. Y no tengo que llamar al completion porque es el coordinator de la escena de la aplicación. Entonces, nunca tengo que matarlo. Y cuando lo implementen en el app de Legate, voy a tener otra vez ese mismo comentario ahí. This should never happen. Y ok, eso va a funcionar. Perfecto. Pero si es que alguien, yo mismo, cuando me falte café o cuando esté, no sé, en algún estado diferente u otro de Velo, pero no sé qué, llegase a poner código ahí pensando de que iba a funcionar, voy a decir, what? No, es error prone. No me gusta mucho. Entonces, neverifiquemos esto. Hagamos otro coordinator, un eternal app sin coordinator. Y mi associated type del coordinator va a ser un never. Y el completion nunca se va a ejecutar porque yo inicializo la app UI y queda perfecto ahí. Entonces, cuando vuelva al app de Legate y uso ese coordinator eterno, bueno, ese var this variable should be changed, eso no debería estar ahí, pero bueno, imagínense que inicializo el coordinator y qué hay. Ya, perfecto, ¿Qué diferencia hay entre ese y el otro? El otro está acá, la única diferencia es que yo no dejo el comentario. Ok, perfecto. Lo interesante, y dependiendo de la versión de sus que tengan, me imagino que esto en el futuro después lo van a arreglar. Pero, si es que llegasen a poner código dentro del closure del start, el compilador les va a decir que no se va a ejecutar nunca. Y eso lo encuentro muy emocionante porque de verdad es algo que, no sé, el compilador se da cuenta de que eso nunca se va a ejecutar con el tan solo hecho de decirle que el associated type del coordinator va a ser never. Entonces, si yo inicializo esa variable que estaba antes en true y quiero intentar cambiarla dentro del completion de un coordinator que está eterno, que nunca va a terminar, eso nunca se va a ejecutar por naturaleza. Entonces, eso va a ser eso lo encuentro bastante hermoso. Y un approach bastante sano para escribir código que puede ser eventualmente imposible. Ahora, algunos extras. Never, dado que es una variable que, perdón, es un type que no se puede instanciar, a veces ocurren cosas como esto. O sea, si yo quiero hacer una función que devuelva un never, tengo que poner un método que devuelva un never también. En este caso, si yo hago el crash please con una función que no hace nada, me va a morder el compilador y me va a decir, oye, necesito algo que devuelva never para funcionar. Pero si yo hago mi propia implementación de never, hago un en un vacío y hago lo mismo, va a decir exactamente lo mismo. Es interesante. Ahora, si yo tengo, este es otro extra. Yo tengo, por ejemplo, la implementación de fatal error. Si uno se va al código Swift y revisa qué es lo que hace el fatal error, el fatal error por debajo llama a una assertion failure y el assertion failure por debajo devuelve un never. Entonces tengo el fatal error que devuelve un never que llama a un método que devuelve un never y dentro de la assertion failure llama a builtin.intrap y eso ya son frameworks precompilados que están dentro del compilador de Swift y dentro de builtin.intrap como son cosas que están dentro del compilador hace cosas magias oscuras que eventualmente van a llamar a levelvn.trap y eso va a levantar una excepción que va a destruir el código. En el fondo llamar a un never hace un loop infinito de never que por debajo el compilador se entiende por sí solo y hace que rompa la aplicación. Me gustaría agotar algo aquí a mí. Dime. Que esto es muy parecido a lo que pasa en escala con el type bottom que al final todos los como que never es subtipo de todos los tipos y por eso se pueden producir estas cosas de que never se puede instanciar como cualquier tipo que es lo que pasa con el fatal error que retorna a ese tipo. Exactamente, sí. De hecho dentro del proposal de Swift Evolution para never se conversó acerca de hacer el never un bottom type creo que no es explícitamente un bottom type pero prácticamente se está tratando como eso. en el fondo sirve bastante si se quieren meter más dentro de ver cómo funcionan los never y los bottom types y a meterse un poco más de paralelismo entre matemática y código ahí tengo las referencias que usé dentro del artículo de Bruno Rochas ahí la señora habla un poquito más acerca dentro del compilador de Swift cuando uno llama never y revisa todas esas cosas y es hora eso